La idea, digamos, es poder difundir un poquito la actividad de la propia facultad a nuestros estudiantes en las diferentes carreras, porque muchas veces un estudiante de una carrera conoce un poco de lo que se dedican sus docentes en lo que es investigación, en lo que es desarrollo, pero por ahí desconoce lo que hacen de otra carrera. Entonces la idea es mezclar un poquito este tema de difusión de actividades, de investigación, desarrollo tecnológico de la propia facultad, a abrir un poco esto a los estudiantes para que así conozcan lo que se está haciendo en nuestra facultad en este primer día. Luego de eso hay más actividades relacionadas a lo que es eventos futuros que van a venir, que es el rally de innovación y hackathon a nivel municipal. Entonces, por eso, y a raíz de una propuesta del Centro de Estudiantes, es que se articularon con distintas personas para desarrollar talleres que les ayude o les dé herramientas a la hora de presentarse en estos dos eventos principalmente. No obstante, después al finalizar la semana, la idea es incorporar la tradicional jornada con graduados, en donde los profesionales egresados de nuestra facultad asisten nuevamente a nuestra facultad, nos visitan y manifiestan un poco cómo ha sido su desarrollo profesional y las experiencias que han transcurrido y que eso les pueda colaborar y ayudar a nuestros estudiantes, más que todo en la primera etapa de enfrentar un desafío nuevo cuando ellos egresan. Esta semana está marcado por alguna temática puntual, si bien hablabas de conocer entre los estudiantes las diferentes carreras de la facultad, pero se va a hacer hincapié en algún tema específico o qué particularidad tiene el cronograma que han presentado para esta semana. La particularidad está basada en esos tres ejes más o menos que yo les estaba planteando. En lo que es investigación y desarrollo surge también la necesidad, dado que hay un nuevo proyecto en lo que es ayudantías de investigación. Entonces ese nuevo proyecto la idea es respaldarlo con información de qué es lo que se está haciendo en la facultad para que los propios estudiantes participen de esas ayudantías y se incorporen a distintos grupos. Es la forma que encontramos en que los estudiantes pueden llegar a hacerse esa información sin tener que acudir específicamente a la página de nuestra facultad, sino más que todo mostrarles con los propios actores, docentes que hacen la tarea, que ellos mismos les cuenten qué es lo que están elaborando. Entonces ese es el fuerte de esta jornada, es apoyar a ese proyecto y que los chicos participen del mismo.